Muy bien muchachos, invocaciones por Alon, los canvas, vamos a tener una mega ronda en el directo, en la noche, pero aquí, bueno, está mi cuenta, 3, 2, 1, vamos para allá. Bueno, tengo 1,385 gemas. Así que un poco anticlimático va a ser esta invocación, pero mientras lo hacemos, me voy a colocar aquí en Poseidon y voy a la de usar acá. Mientras lo hacemos, hablemos un poquito de la historia del juego en estos 4 años de Saint Seiya Koth. En el primer aniversario, si no me equivoco, salió Atena, una unidad que, bueno, yo la invoqué y creo que me salió, me salió carita. Unas 500, 600 gemas, ya ni recuerdo la verdad, eran tiempos difíciles en ese momento. Luego, el siguiente año, ya con la salida de Next Dimension, la gran colaboración de Next Dimension entre Kurumada Productions y el juego, recordemos que este juego Saint Seiya Koth fue el primer medio de entretenimiento, mira, me salió un Balrog, el primer medio de entretenimiento, ya sea en videojuegos, audio, video, etc. El primer medio fuera del manga que ocupó personajes de Saint Seiya Next Dimension. Esto es algo que ni siquiera Toei pudo lograr en su momento. De hecho, creo que todavía, aparte del Mid-Cloth de Odysseus de Ofyuko, no han salido nada más cosas relacionadas de Saint Seiya Next Dimension de forma audiovisual por parte de Toei, un milo divino, pero todavía no me sale algo rojito. Así que, el segundo aniversario fue Odysseus de Ofyuko y también la presentación de la historia propia de Tencent, la historia de los Caballeros Dorados Divinos. Esto, me imagino que en respuesta a que Toei tenía los derechos de Soul of Gold y, bueno, por algún motivo del cual desconocemos, Tencent no se ha sentado a hablar con Toei Animation para no solamente tener sus derechos de Soul of Gold y todo eso, sino además tener los derechos de la franquicia de los dioses guerreros de Asgard, que es algo que la gente aquí ha estado pidiendo por años. Me imagino que a estas alturas ya a muchos no les importa mucho si llegan los dioses guerreros o no. Ya la cosa, ya esa agua bajó el puente. Aparte de eso, otro palco. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ese Hades no! ¡Ese Hades no! ¡Por favor! Bueno, he sido trolleado y puedo ser trolleado más encima por partida doble, porque aparte de Hades, me puede salir el otro Alon, así que es un terreno peligroso. Bueno, salgamos de acá y, bueno, vamos a invocar aquí en Atena la rival juramentada de Hades. Bueno, ya partimos mal, sigamos hablando de la historia. Luego, en el 2021, la unidad del aniversario fue, si no me equivoco, la exclamación de Atena. Una unidad que al principio tenía mucho, mucho juego. Se podían hacer muchas cosas buenas con ella, con esa unidad. Lamentablemente fue pasando el tiempo y fue perdiendo su lustre. Mira, una Pandora. Luego, pasamos al 2022, donde llegó una unidad que muchos lo negarán ahora, pero en su momento fue muy resistida por la gente. Me refiero al dios Oneiros. Ahora, muchos ven a Oneiros como la última línea de defensa para cualquier alineación. Pero en el momento que salió, mucha gente veía que pegaba poquito, que no hacía mucho daño. No le encontraba mucho valor a su habilidad de poder bloquear todo el daño de ciertas unidades. Así que, bueno, tuvo un comienzo pedregoso Oneiros con la comunidad. Y lo cual, llegamos ahora a nuestro 2023, donde estamos aquí con Alon, los canvas, tratando de invocar por este muchacho. Ya llevo 45 fragmentos y creo que voy a pasar ya las 200 invocaciones. Así que veo también un futuro escabroso para nuestras invocaciones, muchachos. Todo el mundo debe estar invocando por Alon los canvas en este momento. Yo tengo desactivada la barrita superior de las noticias del anuncio de invocaciones, etc. Por varios motivos. Primero, para no spoilearme qué cosa me sale y con eso, bueno, hacer las invocaciones más entretenidas. En segundo lugar, porque el juego también avisa cuando a otro jugador le sale la unidad. Y uno, bueno, no puede pensar... Meterse cosas tóxicas en la mente pensando, bueno, ¿por qué a todo el mundo le sale menos a mí? Juego de mierda, me tiene harto y todo eso. Así que, mejor dejar la barra de invocaciones, la barra de anuncios de arriba. Bueno, han salido varios dorados, muchachos. Eso es cierto. Han salido varios doraditos, pero lo que queremos ahora es unidades rojas, ¿no? Dorados. Ya llegamos a las 200 invocaciones. Y esto no tiene pinta de mejorar mucho. Bueno, un jugador nuevo estaría encantado con todo lo que está saliendo. Ahora, eso sí es verdad. Pero, bueno, nuestra cuenta no es nueva. Así que, bueno, salgamos de acá. Vámonos donde Hades ahora. Aquí está. No, Minotauro. A ver, démosle un segundo. Aquí está Hades. Y Hades no está marcado. Entonces, ¿cuál es la constelación de acá? Comandante del inframundo, Poseidón, Pegaso, Esfínge, Flecha, Lira, Ophiucco. Bueno, ahí en el directo, cuando lo hagamos a la noche, la gente me indica cuál es la constelación de Hades. Alón, se suponía que tendría que ser Hades, pero no está brillando. O tal vez se les olvidó desactivar el brillito. Seguimos invocando. Ya llevo 66 fragmentos. Estoy un poquito menos de la primera mitad. Así que, bueno, tomando en cuenta esto, ya puedo ver más o menos unos 600 invocaciones. Ojalá que no. Por favor, sale Alón. Ah, mira, un Pisces. Ok. Ahora que ya se unió al pool, bueno, lo estrenamos con la invocación. Pero sí, muchachos, la cosa no se ve muy bien todavía. Así que, por favor, por favor. Vamos a llegar ya a las 300 invocaciones. Creo que salió ese Hades y el juego ya me dijo, bueno, ya es suficiente para ti, Nomeador. No más invocaciones de rojitos para ti. Mira, una Pandora, Comandante. Ok. No más rojitos para ti. Y me da, me da escalofrío eso porque si sale un rojo puede ser cualquier cosa más. Encima no, no está asegurado que va a ser efectivamente Alón. Los Kambas puede ser nuevamente un Hades, puede ser un Poseidón, puede ser un Alón Rubio. Han salido Kambus de Acuario, muchos Kambus de Acuario. ¿Qué me querrá decir el juego con eso? ¿Que Kambus Apuri se viene bien mamado o qué diablos? Bueno. Ya, última acá en Thanatos. Ya terminamos las 300 invocaciones. Menos mal que el aniversario me dio muchas gemas o si no, me estaría caminando por las paredes ahora. Ahora sí, vamos a Hades. Ok. Vamos con esa Multi. Plim. Plim. Ahí está. Ok. Vamos otra vez. Vamos para las 400 invocaciones, muchachos. El Karma no me deja tranquilo, ¿cierto? No me quiere dejar tranquilo ni en este juego ni en Honkai Star Rail. Al final siempre tengo que estar invocando un chilión de cosas para poder sacar lo que necesito. No me pueden dar la unidad rápido. Pero bueno. Yo tomo esto como una forma de eliminar el Karma del resto de mis seguidores. Así que si a mí me va mal, yo estoy chupando toda la mala suerte de los demás. 94 fragmentos. Ya vamos. Puedo ver unas 700 invocaciones más o menos. Ay Dios. Puedo ver unas 700 invocaciones. Vamos a llegar a las 400 y vamos a cambiarnos de acá. Eso es lo que pasa cuando todo el mundo está invocando al mismo tiempo. Es una pelea encarnizada por quien se lleva la unidad. Un Shun DC. Ok. Última acá. 400 invocaciones, muchachos. El camino para fragmentearlo está ahí. 99 fragmentos. Me faltan 51. 51, 50, 48 con los 3 fragmentos gratis que te dan por las 40 diarias. Vamos donde. Afrodita. Afrodita nunca te falla. Afrodita siempre te da la respuesta cuando el camino es pedregoso. Y el camino está muy pedregoso ahora. Han salido como 20 o 30 unidades ese. La verdad. En ese sentido no está mal. No está para nada mal. 915. 900. Ay Dios. Vamos para las 500 invocaciones. Se está haciendo derrogar este muchacho. Se hace mucho derrogar. Ahí está. Shijima de Virgo. 4. 4. Bueno. Al menos los fragmentos. 110 fragmentos. Al menos los fragmentos podrían haber sido peor, honestamente. Asumiendo que es una unidad doble... Doble S. 114. Aunque bueno. Si hubiera sido una unidad S. Todavía ni siquiera llegó a los 20. A los 120 fragmentos. Así que. También habría sido una catástrofe de... De invocación. Pero lo peor es que no salen unidades rojas. Esto es una locura. Muchachos. Una verdadera locura. 500 invocaciones. Llegamos a las 500 invocaciones. Doco. De Libra. Y ahora vamos por las 600. Ok. Bueno. Oficialmente. Esta tanda de invocaciones. Es un completo fracaso. Ha sido un completo desastre. 124 fragmentos. Vamos donde. Vamos donde la osita. Para ver. Osa menor. Ahí está. Vamos donde la señorita osita. No ha salido ningún rojo. Y ahora que... He estado pidiendo tanto. Que salga una carta roja. Vamos para las 600. Ahora... Ahí está. Menos mal. O sea, menos mal. No. Qué terrible. Si va... Estaba a punto de llegar a las 600 invocaciones. Maldita sea. ¿Cuánto fueron? 520? 530? Wow. 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 Debería sentirme... Emocionado. Pero... No siento nada. En este momento, muchachos. Solo siento un gran... Un gran... Un gran vacío. Em... En mi vida. Este será el karma. Porque me salió un doble... Doble alumna en China. Ahora, recuerden, muchachos, que este pack... Antes era un tomo de habilidad de la unidad de turno, etc. Pero ahora lo dejaron estándar a este pack de aquí, que son los fragmentos azules, un libro azul genérico y flores doble atributo al azar por 15 dólares. Ya pasó la época donde estaba eso. Bueno, vamos a compartir acá. Diablos. Bueno, vamos a ver cuántas invocaciones fueron al final. Vamos a revisar. Intercambio, invocación temática. A ver. 3... 10... 40... 60... 100... 200... 300... 580... Ay... Ay... Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tratas? ¿Por qué pones siempre desafías a tus corderos? De esta manera. Bueno, vamos a subir este man. Primero cuatro estrellas. Ahora... Vamos a subirlo a nivel 70. Listo. No tengo más. Ok. Bueno, seguramente me salieron muchas más unidades. Cuatro estrellas de... Pero todas deben estar... No, no deberían estar en el códice. No. No me salió... Me salió solamente una andrómeda. Cuatro estrellas. A ver. Momento, momento. Calmación. Sí, todas las unidades no quedaron ahí en el inventario. Wow. O sea, de 580 invocaciones, amigos, aquí en el video, para que lo entiendan, solamente una unidad de ese andrómeda negro era la única unidad que invoqué. Sí, que me salió cuatro estrellas. Se puede... ¿Se puede ser peor? Una peor tanda de invocaciones que esta. Ni siquiera me dieron unidades para poder hacer el... Bueno, gracias a Velita por dejar todo listo para llegar a invocar. Muchas gracias, amigo. No, pero en serio... ¿What? La peor tanda de invocación de toda la vida. Vamos a subir él aquí. Y las invocaciones... No tengo libros azules, así que vamos a hacer un... Un cambalache. Vamos a hacer un cambalache aquí. Aquí está. Convidar. 12. 24. 36. 48 tomos azules. Y... Ya, vamos con todo nomás. 60. Entonces, con eso vamos a subir aquí... La primera habilidad hasta... Nivel 4, si no me equivoco. Nivel 4, vamos a ver. No, nivel 3 solamente. O no. Ok. El paraíso perdido. Vamos a subirlo hasta... Nivel... Nivel 5. Paradise Lost. Ahí está. Esta de acá, vamos a subirlo a nivel... ¿Cuántos libros me quedan? Me quedan 18. Eh... No, 15. 16. Vamos a subirlo aquí. Y... Y... Vamos a subir acá. Y finalmente... Oye, acá no creo que no me va a alcanzar para dejarlo en... Nivel... Nivel 5. Bueno, vamos a tener que farmear un poquito más. Pero, por suerte... Ah, bueno. Toda la amistad que me... Que me dio este... Esta unidad... Información... Amistad... Pum. Ok. Al menos... Algo es algo. Y vamos aquí a... Entrenamiento especial. Dame, dame, dame. Dame fragmentos verdes para... Poder sacar más libros. Ahora, bueno. En el login diario, bro. Dan un tomo de alone. Entero. Así que... Podría esperarme ahí también. Pero no. Hay que probar la unidad de un duelo galáctico. Hay que probar. Hay que probar. Y bueno. Acá me dan también un tomo de... De alone. Los camas. Ok. Y me queda solamente el tema de la amistad. Y desbloquear todos los puntos de... El octavo sentido. Bueno, muchachos. Eh... Catastróficas invocaciones. Pero... La gente disfruta viendo... Al youtuber sufrir cuando invoquen un... Banner de un juego gacha, ¿no? Así que espero que lo hayan... Disfrutado. Gracias por ver el video. Recuerda que estamos en... Tengo un canal de Whatsapp donde pongo todas las novedades. Todas las noticias relevantes de mis dos canales. Nomidor On y Nomidor Gaming. Así que... Visítalo también. Hace click en el link de la descripción del video. Hace click en el link de... El mensaje fijado en los comentarios para poder unirte a mi canal de Whatsapp y estar atento a todas las novedades. Ahora no por Discord, no por Twitter, sino directamente por Whatsapp. Cuídense mucho. Deja like. Suscríbete. Cuídense. Suerte en sus invocaciones por Alon. Recuerda que vamos a estar... Al final del directo de Yamir o al principio ahí voy a ver. Pero vamos a hacer invocaciones armagedónicas por Alon también hoy en la noche. Chaito muchachos. Disfruten. Disfruten.